A Pablo, por mucho que le digamos a él, sabe lo que quiere, lo tiene claro y aunque le cueste mucho, la decisión la ha tomado. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Henry y a Elena. ¿Me han tomado? Sí. No viene claro. Y ella está aquí conmigo. Qué elegancia, ¿eh? Quiero decirles que me ha cambiado la vida esta experiencia. Vosotras dos tenéis gran parte de culpa. Yo creo que las mejores cosas se hacen sin que uno se dé cuenta. Y me habéis ayudado muchísimo más de lo que os podéis pensar. Gracias. Gracias a ti por confiar en nosotras. Gracias. Pablo, Henry o Elena, ¿quién continúa en tu equipo? Lo digo con toda la tranquilidad que ellas me han dado. Por el amor y por traer a este escenario probablemente el sentido de toda esta andadura que es la bosenio. Quiero que pase al final conmigo Elena Bianco. Elena. Elena, lucharás por hacerte con el premio de ser la primera box senior de este país en el equipo de Pablo. Felicidades. Felicidades. Elena, te veo dentro de muy poquito, ¿eh? Luchando ahí con tu fuerza y con tu energía de siempre. ¡Elena Bianco! y no 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 Me siento quinceañera, como si estuviese empezando. Es que feliz. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! Será maravilloso ganar la voz, señor. Yo me gustaría, por favor, y nunca he pedido esto, que le devolviéramos a la abrazadora universal del planeta Tierra un abrazo fortísimo con un aplauso tremendo a una artista gigantesca, de verdad. Bueno, yo tengo que decir que estoy inmensamente feliz de haber llegado hasta aquí, de haber podido cantar mi canción con tranquilidad. Creo que es de justicia poética lo que ha pasado. Con la poca experiencia que tengo, me parece impresionante haber llegado aquí. Yo fui la primera sorprendida. Y solo tengo palabras de agradecimiento para todos. ¡Eres magia! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Un aplauso. ¡Tiene un peluístima, gracias! ¡Maldita! ¡Muchas gracias!